El corazón en el freezer y seguir adelante. Y sí, tratar de tener una convivencia linda, recordando que es un juego. ¿Cómo te gustaría que te recuerden los chicos a partir de mañana que vas a dejar el hotel? A mí no me importa que me recuerden acá mañana. Sí, con algunos me gustaría verlos cuando salgan. La verdad es que extraño mucho a mi nene. Estoy medio golpeado, cansado. Y tuve una discusión con Sabri, que es una persona que quiero mucho. Y pensé que lo mejor era dar un paso al costado. Yo pensé, está p***, p***o. Otros la pasan bomba. Llegó lo más p***o. Aquí dice, enrolle sobre la punta y bájelo hacia la base. ¿Sobre las bolas? Pintó. Pintó. Date un gustito. No creo que llegue la semana que viene. Se encuentran y una para casita. No, sentí algo. ¿Cómo? Sentí algo. Sentí algo. No aguanta la noche, Carlita. ¿Qué onda? ¿Quién es Wulterrier? Bueno, vi todo, chicos. Veo todo. Veo todo. Y cuando vio que tenía la deformación esa, me dijo, me vas a orinar la vida, ¿verdad? ¿Te lees más? Yo voy a preguntarte. ¿Qué quieres preguntarte? Acá. Pregúntemelo acá. No, acá. ¿Quieres preguntarme? La verdad estoy asustada. En mi vida cotidiana me pasa mucho que yo encaro y del otro lado asusta un toque. Así que no me sorprende que le suceda lo mismo. Me entrego para hacer el amor y solo piensas en esos malditos juguetes. No son malditos juguetes. Este es Iron Man. ¿Sí? Lo tengo desde que estaba en segundo grado. ¿Perdón? ¿Qué dijo usted? Ubíquese usted, ¿eh? Ubicate vos en tiempo y espacio. Aprovechá las oportunidades. Yo no hice nada. Aprovechá las oportunidades. Pimpín, tal. Venga el otro. Muy fuerte la mano. ¿Sí? Sí. Es que la estoy masajeando. Sí, me di cuenta. Los masajes tienen que ser... ¿Lo puedo masajear yo? ¿Eh? ¿Lo puedo masajear? No, solo yo. Alto Virgo. ¿Y sí? Yo no hice nada. ¡Ah! No hice nada. ¡Ay! ¡Pará! ¡Asesina! ¡Machos! El emperador se la da de... Se la sabe toda, que va al frente, pero conmigo... ¿En serio? ¿No? ¿Humillaste? ¿En serio? ¿En serio? Mirá, en serio. ¿En serio? ¿En serio? Me fichó los bultazos. Está chequeado. La ricosas. Ya probaste la nueva hierba mate venosa. La del tronco más grande y más sabrosa. La que toma a Doña Mirta y Doña Rosa. Y puede haber más. Y acá tenés una pareja. Toma. Mirate vos en el centro de la taza. No veo nada. O sea, estás zarateando la taza. Lo que ves, te lo dicen por cucaracha. Pero fíjate el tipo cómo la ve. ¿Cómo la ve? Yo me quiero ir a acostar y quiero mucho ver gritos. ¿Gritos? No. Quiero levantarme mañana y ver cara de felicidad. ¡Guau! Oficialmente ya no eres lorgen. No lo soy. ¡Guau! Es maravilloso. Y llegó el día en que la pensión se transformó en un set de películas no apta para menores. Y los detectores de fuego de las instalaciones se activaron todos juntos y al mismo tiempo. Alex se pianta solo de todos los realities. Pero en este me parece se queda a vivir. ¿Se quedaron con Seth? ¿Quieren más? No doy más. No, no. Tailandés. ¿Querés sexo peronista? Toda dentro, nada afuera se llama esa Al fin el hotel Tiene una noche y cinco estrellas Bien, bien ¿Será este el comienzo de una serie De escenas hot dentro del hotel? ¿Se armarán encuentros sexuales Entre otras parejas? ¿Empezará la producción a cobrar las habitaciones por turno? Esto no lo podemos calificar en ¿Cómo lo explicamos a un noruego? Porque este formato está en todo el mundo, la verdad ¿En Corea hay, Gloria querida? La verdad, no, muy subido de tono, no, imposible No, ¿subido de tono? Está como muy... ¿El coreano es más bien conservador con el tema televisión abierta? Claro, no, sí, es como mucho más conservador el coreano Acá esto es muy subido de tono, no, no se puede Algo así te censura Para mí también es subido de tono Es que te censuran realmente Estas cosas no se pueden mostrar Muy bien Corea, muy bien Corea No, es verdad La película ganadora del Oscars mete un montón de temas Pero no, no... No se besan Pero no está mal, son pibes jóvenes ¿Vas a seguir con las percines coreanos? Estudió, estudió porque venía Gloria Pero ¿cómo se llamaba la película que ganó el Oscar? Ya dijiste que ves cine coreano y serie coreana Es un ejemplo muy fuerte que le está moviendo a la sociedad ahora con esto Para nada, son pibes jóvenes Están en un hotel, en una casa ¿Vas a que me sale por televisión, viejo? Están en por televisión Yo voy a ahorro a todos los que están ahí A él no le gusta, no le gusta Ni mucho menos Por favor, no me gusta mucho la pareja No te da vergüenza, vos tenés sentido de la ética No, miráme la pinta Pero vos tenés sentido de la dignidad humana Que dos pelotudos se ponen ahí No, está tranquilo Todavía te sigue asustando una pareja de pibes teniendo sexo Wow, wow, wow Usted verde para un pari Wow, wow Lo raro es que no esté Kei Jairo mirando ahí A él le gusta Vamos a mandarle saludos Ya se lo dije En su día a los chicos del hotel Porque es el día del ñoqui Que emborrachen a Kei Jairo Lo queremos ver a Kei Jairo del orto Sí Abajo, abajo Que le den algo Se cree así Lo queremos ver a Kei Jairo descolocado